¡Cógele bien el compás! ¡Cógele bien el compás! ¡Cógele el baile! ¡Cógele el baile! ¡Estás al baile estilo cha-cha-cha! ¡Estás al baile estilo cha-cha-cha! Yo sabía que un día tú me dirías Que yo era el hombre que tú querías No sé por qué Me decías No sé por qué lo decías Tú tienes algo Que yo quisiera guardarlo aquí Me decías No sé por qué lo decías Tú tienes algo Que yo quisiera guardarlo aquí ¡Cógele bien el compás! ¡Cógele bien el compás! ¡Cógele el baile! ¡Cógele el baile! ¡Estás al baile estilo cha-cha-cha! ¡Estás al baile estilo cha-cha-cha! Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Ricachá, ricachá, ricachá Así llaman el mar, chachachá Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Ricachá, ricachá, ricachá Así llaman el mar, chachachá Cógele bien el compás Cógele bien el compás Cógele el baile Cógele el baile Estás amando estilo cha, cha, cha Estás amando estilo cha, cha, cha Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido en mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a parar Comenzó por un dedito en la mano, agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido de amor adormecido Hundió de pronto el fuego en el más dulce amor Cógele bien el compás Cógele bien el compás Cógele el baile Cógele el baile Estás amando estilo cha, cha, cha Estás amando estilo cha, cha, cha Pimpollo 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 Pimpollo, pimpollo Cógele bien el compás, cógele bien el compás Cógele el vibe, cógele el vibe Esta zamba estilo cha, cha, cha Esta zamba estilo cha, cha, cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha, cha, cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha, cha, cha La culpa la tuvo ella Tenía lesionado el corazón Bailamos el cha, cha, cha Y el corazón le falló Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha, cha, cha Señor juez, señor juez, señor juez El delito es por bailar el cha-cha-cha Cha-cha-cha